¿Sí, señor presidente? ¿Sí, señor presidente? ¿Sí, señor presidente? ¿Sí, señor presidente? El resultado sí es el mismo. ¿Todos los asistentes? La alternativa, 63, 2, de acuerdo con ustedes, señor ministro, ¿no? ¿No lo digas? 64, 3, 3, 3, 2, 7, y el resultado sí es el mismo. ¿Sóvense? ¿Sí, señor? ¿Sí, le ayudo? Bien. ¿Alguien? Bueno, ya agradezco la que nos ha metido un aplauso. Termino de escuchar el resultado, presidente. de 64, en total por el sí, 1,2, por el yo. Inconseguencia, la presencia del senador ha aceptado el ascenso de los tres oficiales superiores del Ejército Nacional de Córdoba. La asignada y la profesión de la Senada va a ganar todas las dudas. Apruebas la ponencia, el segundo debate, el ascenso al lado del mirante de la Armada Nacional al vice-mirante E.B. La asignada y la profesión también es casa, la opinión firma y original de Asignada. Solo es uno de sus oficiales del presidente de la Armada Nacional.